¡Hola mis amores! El día de hoy les traigo un reto que a mí me tiene demasiado nerviosa hacer y es el Random Color Challenge, creo que se llama así, es donde voy a escoger unos colores aleatorios para maquillarme y este reto, este maquillaje, este reto se lo vi a Mortiana Makeup que es ella que subió este video hace un poquititito de tiempo, así que después de que vean este video las invito a que vean el video de ella lo voy a dejar en la cajita de descripción, pero en lo que consiste este reto es en que voy a escoger aleatoriamente los colores de mis sombras y los colores de mi labial, iba a dejar aleatorio el rubor pero me lo puse distraídamente así que ya no lo puedo hacer, pero sombras y labial van a ser colores aleatorios, así que sin más preámbulo, ¡empecemos! y mis amores, acabo de caer en cuenta que también tengo pestañinas de colores, entonces esas también las vamos a hacer aleatorias pero la regla se está que hay una sola sombra shimmer o metalizada, así que puse todas mis sombras shimmers o metalizadas y las voy a revolver y voy a usar solo estos dos dedos como para no poder tocar, voy a cerrar los ojos y voy a agarrar esta ¡ay, dorado! ok, esta es la sombra bronce de la marca que es el Javive y es así como doradita, oscura y ahora sí mis amores, voy a escoger los colores mate, ya los tengo todos acá, ya guardé los shimmer y los voy a revolver sin ver, no estoy viendo absolutamente nada y viendo así hacia arriba, voy a escoger dos ¡ay! estoy tocando mucho, voy a revolver más voy a hacer estas pinzitas y voy a sacar dos este y este salieron el de Jolie de Vogue en el tono purple que es este de acá y salió el de Sammy en el tono maroon que es este de acá este no me gusta mucho porque casi no pigmenta, así que ya sé que voy a pelear con ese color pero ajá ahora sí voy a escoger mis pestañinas de colores solamente tengo cuatro, así que sin ver nada las voy a revolver, revolver, revolver y voy a escoger ¡ay! me doblé la uña ¡ay! rosadita la rosada me gusta, me gusta, me gusta bueno, pestañina rosada sombra morada sombra marrón y sombra bronce creo que nos va a salir un maquillaje así súper normalito pero vamos a ver qué locura pasa con los labiales y mis amores, por lo que pueden ver allá atrás ya saqué todos mis labiales líquidos que son estos que están aquí pero siento que no es lo suficientemente aleatorio porque de ahí los puedo sentir entonces los voy a meter todos en este maletín y ahora sí, de aquí sí los voy a sacar lo voy a revolver sin ver, sin ver, sin ver y voy a sacar uno y voy a revolver más todos tienen como la misma forma entonces no los puedo agarrar por forma los así revolviendo y ahora sí, vienen las garritas y voy a enfocar un solo color y el color que saqué es un tono metalizado que se llama Metallic Brown y ahora sí, oficialmente podemos empezar con este maquillaje no le hagan caso a mi ojo se está poniendo rojo desde esta mañana ignórenlo completamente y vamos a empezar con el maquillaje de hoy creo que realmente el reto no estuvo así súper, súper, súper loco entonces voy a tratar de hacer un maquillaje elaborado con lo que tengo voy a utilizar esta sombrita bronce en la parte de aquí del párpado y voy a utilizar en la cuenca esta de Sammy que se llama Granate la voy a utilizar como por acá decía Maroon Granate entonces yo primero la leí como Maroon y la voy a agarrar con esta brochita de Eco Tools y voy a agarrar bastante y la voy a poner en la cuenquita del ojo ven lo que les digo o sea, queda como no tan parejita no sé por qué esas sombras mate de Sammy salieron tan irregulares hay unas que son súper buenas como la canela y hay otras que no son lo suficientemente buenas como esta de acá aquí creo que cometí un súper error no pensé que iba a ser rosada porque aquí se ve como más cafecita o sea, yo la veo más cafecita y es como súper, súper rosada así que va a quedar medio raro este maquillaje pero está bien y ahora sí me voy a poner la shimmer aquí en toda la partecita del párpado móvil la voy a utilizar con el dedito como para que se vea más brillosita la que estoy usando creo que ya les dije es de que Helha vive la bronce y me la voy a poner en el parpadito ese contraste está quedando medio raro creo que debí irme por algo más suavecito pero ya qué siento que este maquillaje necesita un poquito como más de oscuridad en la parte de la orillita y como, no sé si un delineado pero sí más oscuridad en la parte de la orillita así que voy a agarrar una brochita esponjosita y voy a poner nuestro tercer color que es el de Jolie de Vogue el moradito ay, se me pegan todos los pelitos en la cara quiero que me quede moradito como toda la parte de la orillita como la B final del ojo quiero que quede bastante, bastante oscurita y que se combine con el bronce y con el rosadito de arriba voy a volver con mi brochita inicial y voy a difuminar esta parte de aquí arribita que me quedó como muy fuerte y yo creo que este maquillaje de ojos me está gustando bastante se ve súper, súper, súper lindo y realmente yo no utilizaría esa mezcla de colores como morado con bronce realmente no pero voy a intensificar el bronce así a toquecitos, a toquecitos en el ojito y voy a utilizar la pestañina rosadita que nos salió en la parte de abajo de los ojitos pero antes me voy a poner un poquito de este rosado en la parte de abajo con una brochita más pequeñita esta es una brocha tipo lápiz y la voy a distribuir por toda la partecita de abajo del ojo miren que yo estaba hablando mucho barro de esta sombra de Summit pero finalmente sí se logró difuminar bien entonces no sé si toca es trabajarlas un poquitico más pero ellas pigmentan bien solamente que se requiere difuminarlas con más paciencia o sea como que no se difuminan tan facilito como otros tonos pero finalmente sí se difuminan bien y me voy a poner otro poquito de ese tono moradito solamente en la orillita externa del ojo como para que le dé un poquito más esa sensación ahumada al maquillaje y me voy a poner la pestañina rosadita en la parte de abajo de las pestañas y en la parte de arriba me voy a poner mi pestañina habitual me hice full manchón con la pestañina aquí abajito entonces voy a reparar ese manchón me voy a poner pestañina y volvemos para ver cómo queda el look final con los labios metalizados bueno mis amores ya me puse pestañina y ya me hice el otro ojito y creo que este maquillaje quedó demasiado demasiado loco pero me encanta o sea tiene algo Dios o sea este maquillaje me encanta me encanta me encanta pero estoy paniqueada porque yo sé que este color como que no le va a quedar o sea es metalizado y encima tengo todo esto en los ojos ay por Dios santo ok este es el labial que es el Javive Lip Mate tinta para labios en el tono metallic brown yo sé que les debo una reseña de estos labiales en algún punto de este mes la voy a hacer aquí vamos y bueno mis amores oficialmente este es el look más loco que me he hecho en toda mi vida o sea me veo y es como what the fuck no sé para qué evento utilizaría algo así o sea los ojos me encantan los labios me encantan pero juntos es como wow es como demasiado yo utilizaría estos ojos con unos labios nude o utilizaría este labial loco con unos ojos bien calmados pero ajá esa fue la combinación que nos salió en el reto de hoy díganme en los comentarios aquí abajo si este reto les gustó y si quieren ver más ediciones de este reto más veces de este reto porque la verdad yo nunca pensé combinar esto pero de cierta forma me encanta y quiero ver si nos salen colores súper locos que sea azul, verde cosas así re raras y combinaciones súper raras para los ojos y para la boca y ahora sí no me voy a olvidar del rubor lo prometo pero a la próxima no me olvido del rubor y mis amores si este video les gustó este video de acá les puede gustar y si quieren suscribirse a este canal lo pueden hacer por esta carita redondita que está por acá recuerden que las amo con todo mi corazón y nos vemos en el siguiente video chao 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 Gracias.